La tradicional sopa de queso es un platillo delicioso que se degusta en temporada de cuaresma o semana santa y este no puede faltar en los hogares nicaragüenses, por eso hoy te mostramos el paso a paso para elaborar esta deliciosa receta. Y bien amigos televidentes, ya por acá me encuentro con doña Lorena Garay, ella es propietaria de Sopas Lorena y la venimos a visitar para que nos muestre ese paso a paso para elaborar la rica sopa de queso. Buenos días doña Lorena. Buenos días, verdad, estamos aquí para compartir esa deliciosa sopa de queso. Quiero que nos cuente, que nos comente cuáles son los ingredientes que vamos a estar utilizando. Tenemos la masa, el queso, verdad, tenemos la crema y mantequilla, Tenemos el huevo, verdad, y el caldito de pollo que tenemos preparado para proceder a hacer la sopa. Cebolla, chiltoma, tomate, huevo, la naranja agria que no puede faltar, ni el ajo. ¿Le parece doña Lorena que ya nos pongamos manos a la obra para elaborar este delicioso plato? Iniciamos con la preparación de nuestra masa. Vamos a echar dos huevos, la pizquita de achiote, vamos a agregar la pizquita de queso rallado, Vamos a agregar un poquito de mantequilla lavada, un poquito de crema. Amasamos para elaborar nuestras tortitas de queso. De esta masa que tenemos acá, sacamos también el recado. Aquí vamos procediendo a cocer lo que es el tomate, cebolla y chiltoma, la naranja agria. Luego, en lo que ellos se van cociendo, nosotros vamos a elaborar lo que son las tortas. Una vez que ya esto está cocidito, como usted puede ver, vamos a incorporar esta parte de aquí. Es nuestro recadito. El recadito. Agregamos. Yo le voy a echar tres cucharaditas de crema, un poquito de mantequilla lavada. Lavada, mantequilla lavada. Y la hierba buena, esta es riquísima. Ahora esta sopa de queso, la vamos a servir. Ya tenemos finalizada la receta de la tradicional sopa de queso elaborada por manos de Doña Lorena Garay, propietaria de Sopas Lorena. Doña Lorena, muchísimas gracias. Hay un ingrediente que usted me estaba mencionando tras cámara que me gustaría que lo compartamos con nuestros amigos televidentes. Acepta a Jesucristo como tu salvador y el sabor viene de lo alto, le digo. Entonces, si usted quiere tener un buen toque divino y tiene que crecer en su ambiente, ¿verdad? Si usted quiere tener un buen toque divino y tiene que crecer en su ambiente, si usted quiere tener un buen toque divino y tiene que crecer en su ambiente, ¿verdad? Nosotros continuamos con mucho más de Revista al Día.